El rey Felipe ha tomado medidas para frenar en seco la última maniobra que pretendía llevar a cabo el rey Juan Carlos y que podría perjudicar a la corona. No están siendo semanas tranquilas para la Casa Real Española. Hace ya varias semanas que nuevas informaciones sobre el rey Juan Carlos, 86 años, están poniendo en jaque a la corona. Primero fue la exclusiva de la publicación de Reconciliación, unas memorias del emérito en las que narraba su versión de la historia. Apenas unos días después, la revista holandesa Privé publicó unas fotografías del padre de la infanta Cristina con Bárbara. Seguidamente, OK Diario ha ido publicando, regularmente, varios audios en los que se oye a Juan Carlos hablando con la ex-bedet sobre temas muy variados, como su relación con la reina Sofía. Y, para terminar, la revista Lecturas ha sacado a la luz los nombres de algunas de las famosas con las que el exmonarca habría tenido un romance. Aunque la familia real ha llevado esta polémica con mucha entereza y elegancia, haciendo oídos sordos a los rumores e informaciones, son muy conscientes de cómo impacta este tipo de noticias sobre su reputación. Es por eso que no hace tanto, Felipe VI, 56 años, se reunió con su padre durante la visita del emérito a la Escuela Naval de Marín. Una conversación en la que el rey marcó los límites con su padre. Sin embargo, parece ser que no habría sido suficiente y Felipe ha intervenido de nuevo. Son muchos los frentes que tiene abiertos la Casa Real Española, pero hay uno en el que pueden influenciar para evitar un escándalo mayor. Se trata, ni más ni menos, de las mencionadas memorias del rey Juan Carlos. Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera unas memorias. Los reyes no se confiesan. Y, menos aún, públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerlo? ¿Por qué he cambiado de opinión? Tengo la sensación de que están robándome mi propia historia. Cuenta el emérito.